¿Tú sabes que mucha gente que ve tus vídeos no está suscrita? Es verdad, un 70% de la gente no está suscrita, ¿qué pasa Jesús? Pues como, eso significa que lo estás haciendo muy mal, así que mira, te pego una colleja Ah, vale, vale Así que si no queréis asciar cine, siga así de triste, suscribiros Suscribiros a mi canal para que no estés triste ¡Ey, muy buenas chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite creativo y estamos con Gesurón, ¿qué tal Gesú? ¿Qué pasa Arcile? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en una nueva mecánica de parkour porque esto lo ha hecho el señor Hosen, como podéis ver ahí, el mapa creado por Hosen Y es un neón surf parkour course, ¿qué te parece? Buah, me parece una locura, ¿eh? Esto es una idea basada en el surf de CSGO, ¿vale? No sé si alguno ha jugado a CSGO ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es CSGO? Pues CSGO es un jueguecillo Y lo que tenemos que hacer es básicamente deslizarnos por las paredes, ¿vale? Antes de continuar en el vídeo quiero dar las gracias a toda esta gente que está usando el código Si elegís la tienda de Fortnite y especialmente para Coscus17, Oficial Brian, Sergi Bennett y Valen VG Que voy a dejar unas cuantas fotillos y ya sabéis, mandarme fotillos por Instagram o por Twitter Para que os salude en los próximos vídeos, así que os dejo con el vídeo Por ahora, al principio empezamos con un parkour sencillo, yo creo, ¿no? En plan, un poco al pixel y tal Si fallas esto, eres un noob No me digas, ya habrá, al final fallo en el último salto Vale Y ahora es cuando se complica, ahora es cuando se complica tirarte y deslizarte para caer bien O sea, esta es la nueva mecánica que ha hecho Hosen, ¿vale? Que ya la hemos visto también en uno de los vídeos del Iscariote, ¿vale? Sí, en un mapa de Iscariote, pero Hosen lo ha hecho, digamos, entero ahora Entero, que es entero usando la mecánica esta, que la verdad es que me ha molado bastante Así que vamos a ver cómo nos sale Vale Yo creo que estamos yendo demasiado rápido, ¿eh? En plan, uno detrás de otro Hosen Algún día nos llegaremos No lo tengas muy en cuenta, Hosen, eso Venga, vete primero, vete primero Vale Este no necesito ver ¡Yuhuu! A ver, por ahora, por ahora parece sencillito Por ahora parece sencillito Hay que decir que yo he visto el tráiler Y Jesús, creo que también has visto el tráiler, ¿no? No ¿No has visto el tráiler siquiera? No ¿Qué dices? Pues yo he visto el tráiler y la verdad es que me ha molado bastante Tengo un problema Marsile ¿Qué problema tienes? ¿Por qué la cámara elástica no me impulsa hacia delante a mí? Porque tienes que tirarte como en el mapa que jugamos en YouTube Directo Pues igual En plan Pues no me iba bien No me iba bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estás? Buah Dios, pero Pero, ¿cómo has llegado ahí del tirón? Qué miedo Escucha, soy un volator, ¿eh? Madre mía, tú Te has tirado, vamos, pero volando, ¿eh? Sí, sí Vale, ahora se supone que hay que ir Aquí A la verga A la verga nos vamos Vale Vale, tío, tío Eso es fácil, ¿no? Es que tenéis cuidado que no nos sequemos con el cabezo, ¿eh? Que nos veo aquí con los almendros que los tenemos muy grandes Vale ¿Vale? Casi me paso al sirio, este está muy cerca Pues el otro Este no está muy cerca, ya te lo digo Ya, ya lo sé Eso se ve ¡Yujú! Vale, te espero aquí, te espero aquí Jesús, 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 Jesús ¡No, qué pasao, qué pasao! Has tocado el borde Has tocado el borde, máquina No, no Pero, ¿eso tiene un palo por arriba o algo? ¡Claro que tiene un palo! ¿No ves el palo? No lo había visto Madre mía O sea, me he hecho contra el palo Lo que me ha pasado es que el palo ese Me le he comido con la cabeza ¿Se podría decir que te has tragado el palo? ¿Tú has visto cuando vas corriendo por la acera? Perro eres, ¿eh? Cuando vas andando por la acera Hablando por el móvil y de repente ¡Pum! Contra la farola Pues igual Pues así, yo he visto muchos vídeos de eso, ¿eh? Pero a mí nunca me ha pasado, no sé qué decirte A mí sí me ha pasado, tío ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices? Vamos Me he quedado abrazando la farola, tío ¡Qué vergüenza, tú! ¡Qué vergüenza! Buah, ya ves, loco Y todos mirándote diciendo ¿Pero y este? ¿Y este dónde va? Escucha, escucha Pero que no me ha pasado una vez Que me ha pasado más de una, ¿eh? ¿Qué hablas? No me lo creo Me ha pasado por lo menos tres veces, ¿eh? ¿Sabes lo que tienes que hacer para que no te pase eso? ¡MIRAR! No, no Tienes que usar el código de arxiles en la tienda Para que no te pasen esas cosas Que si no Claro, por supuesto Es que en ese entonces no lo tenía Claro, en ese entonces Yo creo que en ese entonces Ni siquiera tenía código de arxiles Pero ahora sí Así que ya sabes Ahora sí De hecho, desde que lo puse Nunca más me he vuelto a chocar, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Has visto? Si es que ya lo sabía yo ¿Vale? ¿Ahí? ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese conejito! ¡Y este lo hago! ¡Cric, cric! ¡Cric, cric! ¡Cric, criminal! ¿Cómo lo haces? ¡Criminar! ¿Cómo lo haces? Vale Esa me ha bajado yo, tú ahí, eh Ahí he de decir ¿Vale? Que me he chocado contra el señor Arsilex Me he muerto Jesús, me he muerto ¡Jesús! ¡Uh! ¿Sabes lo que tenéis que hacer al principio? ¿Sabes lo que tenéis que hacer al principio? Vale, sí ¡Ay! Sí, he cogido la moneda Pero claro, no sabía que había que rebotar a la izquierda ¿Cómo? ¿Qué me ha pasado, eso? ¡Me lo ha pasado! Te espero en el checkpoint 6 ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Uh! ¡Yujú! ¡Vámonos! ¡Yujú! Es que no había entendido que había que hacer ahí, ¿sabes? Ah, vale, que aquí a la izquierda ¿Le podríamos hacer toda la trampa al Jose? ¡Eh! ¡Llega! ¡Se llega! ¡Se llega a la rueda, eh! ¡Se llega a la rueda! Ya, ya, pues eso es lo que estaba diciendo Pero yo creo que no puedes llegar después de la rueda a la otra rueda, eh Que está muy lejos Hay que ir entonces a la tabla Vale, sí Que te he visto Ahora hay que ir al lateral, ¿no? ¿Vale? Pero no llegó a la rueda Ahora no llegó a la rueda Lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo Esto lo tengo Despacio, despacio, despacio ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mirad donde estoy! ¡Mirad donde estoy! ¡Daz para tener que frenarte! ¡Frenate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Grande! ¡Grande ese conejito! ¿Cuántos niveles son, Arsile? Eh... Creo que 11 11, pues vamos muy bien, eh Vamos, vamos bastante veloces, eh Seguro que este Ha metido algún nivel complicadísimo Vale Eh... Vale, hay que saltar Tiene que saltar Sí, sí Lo acabo de hacer ¡Ah! Lo hacía, Arsile Lo hago a la primera Es que no veía por dónde había que ir, tío Pero se hace fácil, eh Hay que ir a la valla de la izquierda Y hay un agujero ¡Ah! ¡Ah! Te lo juro Te lo juro Que me han faltado Pelos de un macaco para entrar dentro Sopa de macaco, ¿no? Sopa de macaco Espérate Espérate No me lo creo, tío No me lo creo Y me quita Me quita la muerte Y me quita la muerte No me lo creo ¡Uy! ¡Oh! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Al círculo! ¡No! Arsile, ¿tú saltas antes del turbo? ¿Sí? ¡Vamos! Seguido los dos, loco Madre mía Pero no Menuda sincronización, máquina Vale, vale Ya entiendo Arsile, tienes que girarte rápido Y darle al W, ¿eh? Girarte rápido Me he perdido No sé ni dónde estoy ¡No sé ni dónde estoy! ¿Pero cómo llegas allí? Espérate Es que me has quitado el hielo antes Tienes que ir rápido, Arsile Tienes que ir rápido ¿Qué? Final, ¿no? Me he pasado ¡Eh, eh, eh! ¡Josén, cabrón! ¿Pero por qué me pones que haga que salte? Lo mismo no hay que saltar, ¿eh? Pero sí E ir muy rápido Yo creo que hay que saltar antes, ¿eh? Porque yo antes no he saltado No he saltado en plan nada, ¿sabes? Y no he llegado Yo he saltado y me he pasado ¡Buah! ¡Josén, pero qué has hecho aquí, tío! Si eso está muy... ¡Oh, no! Me ha pasado lo mismo No me lo creo Me he quedado ahí deslizándome en el bordecillo, tío Claro, o sea, eso En plan Saltas y te fre... ¡Oh! ¿Y ahora qué? Lo que he hecho antes Y ahora, pues mira Yo ahí he muerto, ¿sabes? ¿Jesús? No sé qué coño acaba de pasar Pero te lo has pasado Pero me lo he pasado O sea, estaba mirando para todos los lados No me he enterado ni de dónde estaba Pues yo no lo entiendo Porque yo he saltado ahí Y nada Me he muerto, ¿sabes? Directamente Te lo juro Te lo juro No he tocado absolutamente nada Lo único que he tocado Es lo que doble todo el rato Pues yo si he tocado Y me he muerto Pero para qué lado Salta Va a saltar Para izquierda Recto Para centro Para abajo Me he ido por la izquierda Me he ido por la izquierda Si hay un bujero Para abajo Para la izquierda Vamos Tú puedes ¡Eh! ¡Eh! ¡Deslido de malacá! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Mira los circulitos! ¡Mira los circulitos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Mira! 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 A ver... ¿Cómo que para mí? ¿Cómo que para mí? ¿Cómo que para mí? ¿Cómo que para mí? ¿Un cero? ¡Eso me gusta más! ¡Eso me gusta más! He fallado bastantes veces así que me gusta el otro ¡Toma! ¡Para ti esto! ¡Esperate! ¡Aaaaaaa! Bueno, si sabía que ibas a volver mientras que yo busco la tarjetilla ¡Tú vuelves! ¡Mira Feso! ¡Esto es para ti! ¡Aprobao! 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 ¡Aprobadísimo! ¡Eh! Vale, no he llegado al circulo ¡Pero es larguísimo! ¿Vale? ¡Pero no cojo el circulo! Joder, pues yo me paso, loco Yo no entiendo lo que haces O sea, yo no entiendo lo que haces, yo paso por el circulo en plan ¡No! ¡Lo he hecho! ¡Hala, pero...! ¡Si lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Qué hablas? ¿Si? ¿A la segunda? ¡Me encanta este mapa! ¡Josen! ¿Cuándo vas a sacar la versión 2, loco? ¿Vale? ¡No! Me he pasado ¿Vale? ¿Pero por qué no salta? Porque se buguea a veces, me lo dijo Jose ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Que no me lo voy a poder pasar? Sí, sí, te lo puedes pasar, pero hay veces que no salta eso Depende del contacto que haga ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Nivel 10! ¡Vale! ¡Está! O sea, lo ha hecho de espalda, ¿sabes? ¡Hombre, eres una máquina, chaval! ¿Ha saltado, no? Te he visto saltar Vale, sí Sí que has saltado Eh, me estoy dando con el amendro ¿A dónde hay que ir? ¡Ah! Hay que volver, hay que volver Vale, 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 espérate Espérate ¿Llegas bien? Vale 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 ¡Oh! ¡No! ¡Eh! No he pisado, no he pisado el círculo del tío Me parece más fácil que el otro por ahora Sí, pues espérate, espérate que... Que pasen la zona de los... Hasta los pincholos estos me parece más fácil Bueno Sí, cuando pasen los pincholos me dice si es fácil, ¿vale? Que yo me he caído nada más verlos Ah, vale A ver, yo me he pasado los pincholos Que pasa que no he cogido la cosa esa rara, ¿sabes? Pues eso, es la cosa rara lo que es difícil de coger Yo he cogido la cosa rara una vez, la cosa rara otra vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero que había cogido la cama elástica por abajo! ¿Por qué no me lo permites, cabrón? ¡A que hay que coger la cama elástica! Espérate ¡Sí! ¡No, no! Escucha Escúchame, escúchame, se ha cebao Que hay que pasar por un buguerillo que es minúsculo ¿Tú has visto el buguerillo que hay que pasar al final? No, porque me he muerto en la cama elástica porque le he cogido muy abajo Mira, he saltado las dos camas elásticas, ¿vale? Las dos Hay dos Y me he muerto cuando hay que meterse por un buguerillo que está a la izquierda Vale Esto lo tengo Buah, esto me encanta, ¿eh? Bueno, yo he muerto ¿Eh? Agujerillo ¡Lol! Y te metes, que ratón que eres Lo peor de todo sabe lo que es Que ha sido de suerte, ¿no? Que ha sido de suerte porque he cogido la cama elástica la segunda Malísimamente mal Malísimamente mal Y me he rebotado en la pared y me he metido dentro ¿Qué hablas? Me he metido dentro de pura casualidad ¿Qué hablas? ¿En serio, loco? De pura casualidad, tú O sea, me ha metido en plan, yo sin tocar nada Digo, va, si estoy muerto He rebotado en la pared y me he metido por adentro ¿Qué hablas? ¡Qué máquina, tú! ¡Qué máquina! Yo qué sé, pensaba que era pixel eso Sí, claro A pixel, como que... Que he cogido mal la cama elástica y he llegado de... Que yo... Que yo así le ha sido porque te he muerto y te he visto de fondo Mientras se apagaba mi cámara con una luz tenue Muy... Muy no por... Uy, pero bueno, Jesús Estas cositas... Conejito, por favor, ¿eh? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué máquina! Ha rebotado en la pared igual que yo Has tenido una suerte que flipas tú No, pero que así, así Que si no te pasas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Claro! Si... Pues... Entonces soy un máquina Entonces soy un máquina Porque lo he hecho, vamos, de tirón ¡Eh! A mí no me pegues conllejas, ¿eh? ¿Conejas? ¡No, no, no! Vale Eh... Yo te miro ¿Eh? Yo creo que no hayas apreciado nada Mmm... ¡Vale, vale, vale, vale! He llegado... He llegado más lejos que tú Hay que decirlo Que he llegado un poquito más lejos que tú, Jesús En realidad, el último universo sí que lo he visto Jajajaja En el trailer ¡Qué perro! Jajajaja El último universo sí que sé cómo es Bueno, a ver Sé cómo es He visto cómo lo hacía En plan, ¿para dónde era? Pero no sé cómo hacerlo yo Eh... He fallado He fallado duramente Jajajaja 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 ¿Qué tal, Arsile? Esto es mi venganza por los años en directo ¿Te acuerdas, no? Crack Qué asco de pavo Qué asco A ver A ver, Jesús Hay que decirlo Que tú ayer en directo estabas de tranquis Mirando el vídeo Y yo digo Pues, a ver Yo, ya que me tengo que ir Quiero también pasarme el mapa, ¿sabes? Sí Y me he puesto a... Me he puesto a hacerlo Ratón Que era un ratón Y yo diciendo Es que encima cojo y digo Uy, porque hay granas de impulso ahí en el suelo Si yo no he muerto aquí ni una vez Si yo no he llegado aquí Y has llegado al final Y me has encontrado bailando Si Es que digo Deja de empezar a bailando A ver qué dice Tengo que verme al final de ese directo Si No, mírate la cara que se me queda bailando Pero no hay, ¿vale? ¡Aaah! Ya verá, ya verá No me lo creo No me lo creo, Jesús He pasado por al lado del pincholo este Vale Voy perfecto ¿Ahora voy perfecto? ¿Voy? ¡Aaah! ¡He llegado! ¡No, he llegado! Vale, he llegado, he llegado ¡Gigi! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Dónde estás tú? ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡He llegado antes que tú! ¡Uuuh! ¡La mierda! ¡Que lo cueste el vídeo te mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, que no! ¡Que ha llegado tú antes! ¡Ha llegado tú antes! ¡Gigi! ¡Vámonos! ¡Ahí es Gigi en Rosita! ¿No has abierto el cofre? ¡Uh! ¡No, no lo he abierto! ¿Te he esperado? ¡Madre mía! ¿Tú sabes lo que hay? ¿Qué hay? ¿Tú sabes lo que hay? ¡Te lo hago, eh! ¡Archide! ¿Estás preparado? ¡Esperate! ¿Dónde está? ¿Vale? ¡Menudo crack! ¡Menudo máquina! ¡Menudo mastodonte! ¡Y lo ha hecho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Qué le he dicho? ¡Que no era difícil! ¡Que estaba guapo, tío! ¡Que asco de pavo! ¡Que asco de pavo, tú! ¡Buah! ¡Que asco de pavo! ¡Así que nada más, gente! ¡Espero que os haya gustado el vídeo de hoy! ¡Ya sabéis! ¡Apoyadlo con un buen like! ¡Suscribíos a mi canal! ¡Suscribíos al canal! ¡Dejen su suscripción! ¡Que lo voy a dejar en la descripción! También voy a dejar el canal de Hosen por si queréis seguirlo que es un gran creador de mapas La verdad La verdad es que hace unos mapas Dime ¿Tú sabes que mucha gente que ve tus vídeos no está suscrita? ¡Es verdad! ¡Un 70% de la gente no está suscrita! ¿Qué pasa, Jesús? Pues como... Eso significa que lo estás haciendo muy mal Así que mira, te pego una colleja ¡Ah! ¡Vale! ¡Uff! Así que si no queréis... Sigue así de triste ¡Suscribíos! ¡Suscribíos a mi canal para que no estés triste! Así que nada más, gente Espero que os haya gustado ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡U8!